que sigue muy activo en su cuenta de TikTok y esta vez ha lanzado, ha publicado un video donde estaría por ahí lanzándole también una indirecta a su ex pareja, Keiko Fujimori. Vamos a verlo y luego lo comentamos. Regresa con tu exo, canta en chino calato. Bueno, no tardaron los comentarios diciendo que esto puede ser una suerte de indirecta para Keiko Fujimori. Y veíamos el video, ¿no? Regresa con tu ex o canta en chino calato. Y él decidió cantar a todos. De nuevo, en un lugar público, en chino, ¿no? Y como dices tú, como mandando una indirecta. Así es. Pero ojo que, de alguna manera, antes no era tanto así, Paola. Hubo un tiempo, hace poco, nada más hace unos años, donde Marvito pues era, digamos, muy amoroso con la señora Keiko Fujimori. Se le denominó incluso el último romántico. ¿Qué te parece si recordamos un poquito el antes de Marvito y lo comparamos luego con este video acá publicado? Vamos a verlo. Si mi delito es de ser esposo de Keiko, condename a la muerte. Yo no soy un lavador, solo soy el esposo de Keiko y le amo con todo mi corazón. Muchas gracias. Un sentimiento profundo, ¿no, Paola? Bueno, han cambiado, han cambiado las cosas. ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Cómo han cambiado las cosas? Pasó el último romántico ahora a lanzar este tipo de indirectas. Gracias. Gracias.